¡Guau! ¡Qué programó familia mexicana el día de hoy! Así que papá, mamá, abuelito, primo, niño, todos de pie porque adentro recuerden que traemos un niño, aunque ya estemos un poco grandes, porque hoy festejamos el día, el día del niño. Y nuestra infancia mexicana es un tesoro nacional. ¡Sí, señor! Tendremos escenas, gritos, comentarios de loco churrumáis. ¿Y qué pasó aquí? ¡No, no, no! ¡Un payaso! ¡Chavos, yo soy el payaso, Tim! Y esta es mi nave, ¿cómo la ven? Chequen en qué condiciones está mi auto. No es que yo sea un cochino, simplemente soy un payaso, ¿ok? Vean, nada más chequen unos cuantos rayones. La vestidura está un poquito rota, pobrecita. Nada más la veo y me da ganas de llorar. Que le pusieran, no sé, unos rines con sus llantas anchas, que le pusieran una reparadita a mi tablero, que véanlo cómo está. Un equipo de audio profesional. Nada, no sean así, ¿sí? ¡Ok, clown, payasito querido, Tim, Tim! El día de hoy es un programazo, mis chavos, ahí en casita y a toda la familia mexicana. Les recuerdo que hoy tenemos dos autos. Un auto sorpresa, claro, el del payaso Tim. Y el auto mágico de Rush Trance. Esto es Tunea de la Nave, segunda temporada. Bueno, nos encontramos en un parque de diversiones donde le vamos a dar la sorpresa al payaso Tim, que es un ganador más de Tunea de la Nave. Nos encontramos con los hijos deslafortunados, que es Sarai y Beto. ¿Qué hicieron que hacer, chavos, para Tunea acá al payaso? Le dijimos que los antrataron, ¿no? Un show. Aquí tenemos un estero que lo vamos a pegar aquí. Los vamos a esconder. Y entonces después le vamos a decir que le vamos a Tunea a su nave. Esto es Tunea de la Nave. Vamos con el payaso, ya lo vimos, ya lo vimos. Ahí está el payaso, ya estamos por darle la sorpresa. Cállate, Churumay. ¡Tim! ¡Tim! ¡Qué ómulas! Mira, tienen el pelo igual el Churumay y él. ¡Oh, la paya, Cuauhtemocca! Bueno, pues, ¿sabes qué? Venga, paya, dos mil, mía, sí. Tranquilo, hasta para mí. ¿Quién, qué ós? No, pues, están igualitos. ¿Qué no lo ves? Así es, así es. Así es. Pues, bueno, nada más nos falta una cosa, Tim. ¿Qué pasó? Que nos den las llaves para apoyarnos sin. Exacto. Give me the keys down. La llave, la llave, la llave. En vez de llévelo, 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 es el auto de la llave. Te hago entrega formalmente de las llaves de mi auto. Espero, por favor, que me lo dejen chido. Lientos, quiero darle. Tranquilo, tranquilo ya. Gracias, Mauri, también a ti. Gracias, Chilaquil, también. Churrumay, no Chilaquil. No, perdón, perdón. ¿Estás bien Tarabutu? Sí, y también muchas gracias a Dios, sobre todo. Exacto. Una palabra muy clara. Gracias al máster. Vamos, oye, ¿qué te parece? ¿Estabas el tráfico caído? Ah, claro que sí. Se va, se va, se va, se va. A Fusco Insurgentes, Barranca. Porque tu coche es una excepción de ti. Roche France, presenta. Porque te metes en el personaje del payas. ¿Cómo que te metes del payas? ¿Cómo que se te pega? Los payasos. Hemos llegado con la bola de payasos de West Coast. Y llegó el auto. ¡Niños y vidas! Este es el espectáculo más grande del mundo. Les presento a ustedes el carro del payaso Tim. Y dicha una, dicha noche, dicha trecha. ¡Chavos! Esta semana vamos a ser puras payasadas. Vamos a ser un auto para una persona que se dedica a dar sonrisas y felicidad al mundo, a los niños y a todas las personas. Tenemos elefantes, hipopótamos, iragüeyas. ¿Qué más nos falta? ¡Ok! Bien, la historia empieza con el líder Hipomau. ¿Qué hay, Hipomau? ¿Cómo están, amiguitos? Vamos, mis tomadores de autos. Vamos, vamos, vamos. Quiero que este auto quede totalmente transformado. Así será. Y qué bonita. A la jalatero más antiguo. A ver, calla eso. Este señor quiero que se vea que ojalació el auto de Benjamín Franklin. ¡Nómbrenlos, pica piedra! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Está fuera! ¡Out! ¡Hemos terminado! Y mientras tanto, en el aeropuerto, estoy recibiendo a quien creen. A mi Big Boss, Daddy Jackie. Y a Chief, todo bien, en orden, como tú lo pediste. Bueno equipo, nuevamente, a cumplir sueños. Estuve leyendo una de las historias. Alguien que le trae tanta alegría a muchas personas, el payaso. O sea, es algo que es inesperado. Es algo que ellos necesitan muchas herramientas a entretener a las familias. No tan solo a los niños, sino a muchas personas. Vamos a extraerle alegría a las personas. Bueno Gabo, como te comentaba, ¿cómo podemos facilitarle, hacerle la vida más simple? Pues mira, Daddy, esto va a ser para nosotros bien fácil. A nosotros nos divierten, hacen que hagamos malabares y todo eso. Pues yo voy a hacer malabares, vamos a hacer ahí un buen juego de colores. Bueno, JC, usted que es un maestro en su área, ¿qué recomiendo? Bueno, este, con mucho cariño vamos a hacerle unas modificaciones. Y aparte, este, va a ver que otras cosas le podemos hacer divertidas. Celso, bueno, la tapicería, ¿qué nos recomienda? Terle muchos colores así, casi como meterle la carpa del circo adentro. Y así meterle los rojitos, como la nariz de los payasos, nada, así algo divertido. Bien, suena bien, suena bien, suena bien. Mau, siempre la misión especial, la de Tom Cruise, Mission Impossible. Le vas a tunearle la bicicleta a Churrum, ahí. ¿Cómo, Daddy? Bueno, una asignación. Queremos ver una bicicleta atuneada. ¿Será posible? Claro que sí, todo es posible en West Coast Custom si lo tomo. Claro que sí, tienes el reto. Pues se lo merece. Yo creo que sí, lo tomo. Bueno, estamos ready, equipo. Ready, Chef. West Coast Custom México. Volada, demolada. Rayo. Ok, chicos, ya escucharon a trabajar. Les traje el body kit, la fascia, los estribos, alerón, volante, tapetes. Les trajimos un body kit del A3 y esperamos que hagan su magia. Viene aquí, le hemos estado tallando la lámina para sacar los rayones que tenía. Y aquí vamos a cortar cada pedazo de lámina para hacer de este golf un classic, classic golf A3. Un carro súper deportivo para mi payasito, Tim Tim. Como ven, están cortando la máquina. Son muy profesionales, muy exactos. Aquí mi mudo, mira. Qué bonito, se ve mi mudo trabajando. Ahí está el spoiler trasero del ventanal. Vamos a col... ¿Qué pasó? No he chocado. ¿Ya vieron? Vámonos paso a pasito. No, no es salvador. Esta es la vada de West Coast, haciendo esta chamba magnífica. Hemos hecho carros muy padres. Cada día mejoramos más los autos, modificamos, hacemos inventos. ¿Recuerdan el carro anterior, el de la alarma digital? Eso es algo que nos hemos volado lavar de aquí en West Coast. Estamos cortando todos los detalles de los plásticos para adaptar la fascia para este golf, que va a quedar muy deportivo. Bien, mi JC Panda. En West Coast, siempre usamos accesorios de lo mejor. Solo productos de máxima calidad, desarrollados pensando en ti. Si en verdad amas a tu auto, usa productos de American World. Exavion y Extreme son marcas de American World. Ok, mi JC Panda. Apúrate, porque ya que así amanece y el gallo ya cantó. Aquí están poniendo la fibra de vidrio para esa fascia muy deportiva y agresiva para este golf. A tres. Ok, payaso Tintín. Ahora sí vas a llegar en cinco segundos. ¡Caya Clowns! Y si tu nave usa un aceite sintético como TI-22 de Rochefrance, no olvides hacer el cambio por lo menos cada 20.000 kilometrazos, chavo. Recuerda la vida de tu motor. Y estamos en el día tres. ¡Oh, my God! Bien, a ponerle el primer al golf deportivazo del Clown. ¡Tintín! Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué trae en la cara Beto el polaco? Luego les digo por qué es el polaco. Está haciendo la parrilla de Seatres, que me está volviendo loco. ¡Qué hojasos va a tener este carro! Ok, es un carro West Coast para el payaso Tintín. Y mis queridos chamacones, niños, niñas, bonitas, pequeñas, pequeños, estamos haciendo un carro muy nice para ustedes que les gustan estas ondas deportivas. Es el carro del payaso Tintín. ¡Oh, se están volviendo locos en el taller! No entiendo qué está pasando. ¡Por favor, help! ¡Payaso! Tu nave va a quedar de payasada. ¡Ay, no, mano, no, mano! ¡Gabriel, qué pintura! ¡Guau! ¡Qué color le vas a dar a este auto! Y claro, tenía que ser pintura RM. La mejor calidad para pintar automóviles, motocicletas o hasta las uñas del pie. ¡Me late, me late, me late, chocolate! ¿Qué onda con mi cabeza de tuna? ¿Qué pasó contigo? Aquí está la oportunidad que esperabas. Gana la tuneada completa de tu nave. Mándate desde tu celular nave al 6-20-20. Si gana, la podemos tunear con el programa. Participa, porque esta semana tenemos para ti un kit de iluminación Evo Formans. Porque tu coche es una extensión de ti. Rochefranc, continuamos. Esto es Tuneame la Nave. ¡Regresamos! ¡Vámonos! Bien, mi Gabo, ponle ese color candy. Va a quedar brillante. Y después de ponerle ese transparente que es mágico para nuestros autos, innecesario va a quedar de chupete, payaso Tintín. Va a quedar súper nice. Y dicho, todo el payacho. Ok, Gabo, has terminado. ¡Ah, sorpresa! Les comentaba que teníamos dos autos el día de hoy. Y este es un secretazo. Es un gran auto, chicos y chicas. Niños, es un clasicaso, un Ford 38 que se ocupaba en unas carreras viejísimas hace mucho tiempo. ¿Y qué creen? Es el auto, el auto Rochefranc. Y porque tu auto es una extensión de ti. Estamos reconstruyendo este Hard Rock edición limitada para nuestra gente querida de Rochefranc. por su 50 aniversario en la creación de este aceitazo para mantener la vida de nuestros automóviles. Día 4. ¿Y ahora qué, Angel? Me dijeron que la tenemos, me dijeron que la tenemos que tomar, porque es una sorpresa para el que no hay. No, pero aquí nosotros arreglamos carros, no bicicletas. Exacto, no biclas. Yo sé, pero ya ves que las promesas son promesas. Ay, ¿qué? ¿Cómo una bicicleta? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es mi hermano? Vamos a desbaratar. ¿Para qué? No, eso es una sorpresa. Sí, me hambre. No, chatarita. Le vamos a tunear. Yo no le digo nada, te lo prometo. Yo te ayudo. Mauricio se va a encargar de tunearla toda. Exacto. Le tiene que poner todos los accesorios que necesita. ¡Madre! Ponle muchos colores, porque a él le van a gustar mucho los colores. Me encantan los colores. Como sus cabellos. Yo les ayudo. Tú me dices qué hacer y yo, yo te la hago. Le decido que cuando la estén desabidas, que se meten bien las partes para que no sepa dónde está. Ok. Y que me ayudas a limpiarla. Cuando la estén lijando, que la estén limpiando con un chacho. Oye, Ángelo, la chatarrita la va a querer pintar de rosa y es para el churrumáis. Tiene que ser verde, amarilla, muy viajada para el chavo churros. Bueno, está bien, tú sabrás lo que haces, pero yo te digo, la va a poner color rosita y ya no va a ser el churrumáis. Va a ser la floripondia. Todo por tu culpa, pero tú sabrás lo que haces. Ahí están los cacles. ¿Qué cacles le vas a poner a esto? Viene, primarla, lijarla primero, lógicamente. Va a ser una súper bicla, la primera bicicleta hecha en West Coast Bicycles. La nueva generación, chavos. Y todos de niños tuvimos una bicicleta. Y qué mejor para el día del niño que tunear uno de los mejores juguetes, la bicla. Ay, mi méndigo hipomau. ¿Qué tanto dices, Gabriel? Ah, ya entendí, claro, la bici del churrumáis. Se la van a tunear y va a quedar de pocas trancas, muy nice. Y mientras tanto, en la cabina de pintura, Gatica, que nos tienes preparado el día de hoy. Enséñame. Bien, estás poniendo las líneas para este auto. No sé qué le vas a hacer, pero me imagino. Tengo un poco de razón. Yo creo que serán algunos globos. Hello, my kid. Wow, ya es tu tarde, tu tarde, tu tarde. Pero ahí vamos. Y seguimos enfraimando, detallando, coloreando, dibujando. Lo que tú quieras en este auto para nuestro payaso, Tim Tim. Un auto para el día del niño. Ahí están unos colores clásicos para un payaso. Y son unos globos y unas gotas. Una estrella como siempre. Una estrella como tú que nos estás viendo en tu casa. Y una estrella como lo es la familia mexicana. Y otra estrella para nuestro canal Azteca. Azteca. Bien, seguimos con los detalles. Y ahí está el toque mágico. El payaso Tim Tim. ¿Dónde va? En el capó del auto o el cofre, como quieras. Bien por ti. Y el color azul, que nunca debe faltar. El rojo, que es el corazón del payaso. Y el verde, que es la vida de la niñez mexicana. Y aquí seguimos con la churrubaica. Vamos a pedalearnos al churrumais todos los días en esta bicicleta. A ver si así hace pierna. Bien. Poniendo sus logos de la marca Churru Bikers. Aquí está el cuadro y la fotografía. Para que vean que aquí todo se hace directamente. Despacito, despacito. Vamos. Bien. Ahora los cables es lo que falta. ¿Dónde está Elías Mico? ¿Dónde andas, Elías? Ponlo. Día 5. El tiempo se va acabando y los niños ya no pueden esperar. Pero nada más que viene entrando. ¡Qué carnazo, señoras y señores! ¡Qué chulada! ¿Qué pasó, mi mamá? Este es un auto, pero mega clásico. ¡México, Joe! ¡Bienvenido, Joe! Bien, bienvenido, Joe. Y quiero que sepan en casa que Joe ha hecho carros para estrellas en Hollywood. Y sabe hacer su chamba muy bien. Él ha arreglado los mejores hard rocks de todo el mundo. ¿Y qué creen? Viene a firmar este auto, Rush France. A ver, chavos. Que es, por supuesto, de West Coast Customs. Viene de California. Viene a echarnos la mano en los autos. En todo lo que es lo eléctrico y todo, cualquier cosa que necesitamos. ¡Muy, chavos! ¿Lo entiendes, Mimo? ¿Really? No, no. No speak English, ¿no? This guy doesn't speak English. Mauricio, ¿sí trajiste el aceite, Dave? ¿El aceite? Sí, sí lo traje. Ahorita se los doy. Anything you want, any car, perfect. From here on out. Lo que ustedes quieran, nos va a ayudar. Todo perfecto, ¿ok? We're going to raise the level. Where? Y vamos a levantarlo exactamente. When are you going to start to work with us? Right now, with you. Ok. We're speaking English. Vamos a echarle ganas, ¿no? Ok, we are ready. Go, kids, go. Despacio, porque ya te volaste un dedo. Recuérdalo. Vean qué trabajo. Es un profesional, Ángel. De verdad, las mejores vestiduras que se han visto, yo creo que en toda la República Mexicana, son las de West Coast. Y checa la gorra. Me encantó ese detallazo, niños. Vean este carro que es para ustedes. Donde lo vean, acuérdense, rían, porque eso es lo más importante de la vida, el espíritu infantil, que es lo que nos ameniza a los grandes. Bien, ahora está forrando el auto. Van a poner los parches, los cables, el aislante, lo que sea necesario para que quede perfecto. Este gol. Su batería para que ese audio reviente hasta el cielo, para que no falte ni una carcajada dentro de este auto. Va equipado hasta el full. Aquí estamos colocando ya los últimos cables para el tablero de este carrazo payacho. El audio, como siempre, lo mejor tenemos aquí nosotros en West Coast. En calidad, diseño, pinturas, y sobre todo en sueños. Aquí está la oportunidad que esperabas. Gana la tonelada completa de tu nave. Manda desde tu celular nave al 6-20-20. Si gana, la podemos tener como en el programa. Participa. Porque tu coche es una extensión de ti. Rochefranc, continuamos. Esto es Tuneame la nave. Regresamos. Aquí está la oportunidad que esperabas. Gana la tonelada completa de tu nave. Manda desde tu celular nave al 6-20-20. Si gana, la podemos tener como en el programa. Participa. Si estás viendo este programa, es porque te interesa traer la mejor nave. Entonces, seguro también te interesa saber que Rochefranc ha desarrollado para tu coche un aceite con la más alta tecnología. TI-22. El único con titán y un líquido. Que además, te ayuda a aumentar la potencia de tu motor. Porque nunca antes un aceite para coche fue tan innovador. Usa TI-22 de Rochefranc. Aquí cumplimos lo más imposible. Hemos volado la frontera. Hemos roto a velocidad luz los sueños de los autos. Y claro, de la gente. Mientras tanto, en el otro lado... ¡Jacy Panda! Aún no anda. Bien. Es el día 6. Tápenlo deprisa, acomódenlo. Y recuerden que tenemos dos carros. Este y el Rochefranc. ¡Por el soñador! ¡Órale, ya por aquí! Damas y caballeros. Niños y niñas. Este día vamos a tener la presentación del auto del payaso ¡Chin! 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 ¡Bien! 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 ¡Sí está mi payacho! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Qué carrazo justo para un payasazo! Nunca se le imaginó al payaso Tintín lo que podíamos hacer aquí en West Coast. Su sueño está hecho realidad y es un carro, un diseño único. Esto es para ti por parte de West Coast Customs México, TV Azteca, Rose Friends, nuestro patrocinador. Gracias, gracias a todos ellos. Gracias, Yankee. Gracias, TV Azteca. Gracias a todo el equipo. Para empezar, no existen unas facias, un body kit para tu auto. Y aquí los chavos se tomaron el tiempo para arreglarlo y hacerlo exactamente, que quedara perfecto. Ahora no tienes cuatro faros, sino tienes seis faros en frente para ti. ¿Cómo ves? Tiene la radiografía. Y aquí va el señor Gatica. Y podrás dar cuenta que quisimos darle la fiesta al auto. Entonces, ¿qué hay en una fiesta? Globos. Entonces, tienes bastantes globos por adentro y por afuera. Ok, tienes estos rines 18 con llantas, pero muy a la moda, ¿eh? Muy sport. ¡Una! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos! Y adentro el par de payachos. ¡Oh, quedó de lujo! Mira, el cielo con globos y todo el rollo. ¿No? Está padrísima, ¿eh? Mira, tienes globos por todos lados. Tienes un estéreo que no cae. M3, M4, DVDs. Y... Tienes radio. O sea, aquí puedes ver todo. Bien. Tienes TV Tuner también para ver la televisión, si quieres. ¡Órale! ¡No, hombre! ¡Se lucieron, chavos! ¡Se lucieron! GPS. Si es GPS, es broma. Mira, este GPS... Sabemos que eres un payaso que va a estar por toda la Ciudad de México. ¿De qué te sirve tener un carro tan espectacular por fuera si no lo tienes por dentro? Por eso es muy importante cuidarlo con el aceite TI-22. Este aceite es el único aceite que tiene titanio líquido por dentro. ¡Órale! ¡Ya viste, mijo! ¡Tu mamila! ¡Lo que te regalaron! ¡Pequeño para discretos! ¡Fuerte! ¡Y sano! ¡Y sano! ¡Bien! ¡Un sueño más realizado! Tienes unos asientos muy, pero muy sport para que vayas así tirando el aceite del rostro. Oye, ¿puedo subir a algunas amigas? Aquí atrás te pusimos un super sonido. Tienes una bocina 12. Tienes dos amplificadores y componentes por todo el auto. Esta cámara te va a servir para que tú puedas usarla con los niños, para que los puedas maquillar. Entonces los paras aquí y mueves la cámara y lo usas como un espejo. ¡No, se lo hicieron, se lo hicieron! ¡Guau! Los papás son payasos todos. Estos son payasos, no los que hay en la cuadra de frente. Este es Vicky's. Es una... ¡De pasión! ¡Una chamarra de huescos! ¡Guau! ¡Y viva la fiesta! Hoy es Día del Niño. Y que sigas llevando muchas, pero muchas sonrisas por todo México. ¡Bien! ¡Vámonos con el otro auto! Churrumaes es un personaje también aquí con nosotros en este taller. Nosotros nos tomamos la libertad de darle la oportunidad a él de que la próxima mes, el próximo lunes, Churrumaes se une al equipo de West Coast. Ya tiene otro puesto. Y nos dedicamos hoy a tunearte tu nave, Churrumaes. ¡Exacto, Churrumaes! ¡Te la vamos a pedalear siempre! ¡Ahí está la Churrubike! ¡El antes y el ahora! Y les recuerdo que estas maravillas solamente las hacemos nosotros porque somos West Coast Custom México. Bien, ahora vamos con este carrazo clásico, un Hard Rock 38, que está quedando de pocas trancas, dijeran en mi cuadra. Y este auto ya lo verán muy pronto, circulando por todas las calles de la República Mexicana. No se lo pueden perder porque de estos autos ya no hay. Aquí está cómo se empezó a hacer toda la reconstrucción para este maravilloso modelo 38. ¡Qué linduro de carros, señoras y señores! De verdad, es un placer volver a ver estos autos circulando. Y claro, todos los chicos pusieron su mejor empeño. Esperancio, que ya han pintado la cara de churruma. Rápido, Manolo, que ya quieren recoger ese auto que quieran unos días para que vengan por él. ¿Qué estás esperando para terminar la pintura? ¡Jolines, no te tardes! ¡Despacio con ello! ¡Me encanta lo que estamos haciendo con este auto! Es una lindura verlo vuelto a la vida. Tú sabes que todo el bien que puedes hacer por la humanidad, ese bien se reflejará en tu bien propio y en la satisfacción de tu conciencia. Muchas gracias, Rosh Trans, porque cada semana cumplimos un sueño gracias a tu apoyo. Y sé que seguiremos cambiando cada semana muchas, pero muchas vidas más. Gracias, Rosh Trans. Y gracias a ti, público. Gracias, mi gente bonita. Les prometemos mejores cosas y por estar con nosotros cada semana. Y así como hay sueños para ustedes, este fue nuestro sueño, la casa West Coast, que ahora la tienen frente a ustedes. ¿Qué, chavos? Dicen... ¡Una, dos, tres! ¡Túpense, Sammy! ¡Wow! Ahí está el auto, Rosh Trans. ¡Cencio, centro, 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 centro! La felicidad en esta casa es a cada instante, como pueden ver. Aquí no hay momentos amargos, no hay oscuridad, hay esperanza, hay bondad, hay cariño. Agradecerles su trabajo y, bueno, pueden ser como patrocinador de por vida. ¡Wow! ¡Patrocinador de por vida! ¡Esperanzas de por vida! ¡Uno, dos, tres! Así que mándame tu historia porque tenemos todavía mucho más West Coast Custom. ¡Porque tu coche es una excepción de ti! ¡Rosh Trans presentó! Les pido a TV Azteca, Daddy Yankee, por favor, y ponerme la nave. ¡Vamos a darle la...